Buenos días, aquí vengo a visitar a... ¡Sushi! 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 ¡Buenos días! ¡Sushi! ¿Está dormido? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue? ¡Buenos días! A ver, bájale un poquito la tele, por favor. ¿Cómo sigue? Pues ahí va la cosa. ¿Trae dolor? Pues ahora ya estoy tomando naprocena. Espera que me está calmando mejor. ¿Le sale mucha...? Sí. Mucha sanguasa. ¿Para bajarle...? ¿Sanguasa? Sí. Miren cómo tiene la pierna. Y aquí también tiene la otra operación, ¿no? Sí. Me quiere ver. A ver. Pero ahorita me voy a lavar otra vez. ¿Te está lavando seguido? Sí, porque está corriendo. No. 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 ¿Ya desayunó? Sí. ¿Qué hizo? Me trajo la Virginia una poquita de bici. Ah. No. Ya está mojada. Sí. pero todos los días va al centro o no no yo sé yo me lavo que tanto tiempo es el que se lavo dos horas o tres cada hora o tres horas se tiene que estar lavando pues como unas tres veces al día pero cuando me siento así que siento mucho mojado ay no 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 tiene feo la herida y tiene feo la herida tiene feo pues ahí no pueden ver aquí está la situación de noriega se pide usted noriega que romero que me preguntó el güerito y desde cuando se le abrió así la la cicatriz esa se me hizo una bolacha entonces ya cuando maduro se me empezó solo a escurrir entonces fui con el doctor y él me empezó a exprimir y todo y algo anda mal del fierro que le pusieron del clavo o qué es pues no no tengo nada no 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 ahí le está saliendo mucha sí 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 está bien cubrase ya un poquito más para limpiar el sábado me dijo el sábado le voy a hacer los cómo se llaman la fotografía le mandan otros apoyos aquí a joel torres de ontario le mando a 20 dólares hasta ontario joel torres ahí lo tiene muchas gracias me van a hacerme mucho luego la señora norma cosme de puerto rico le envía 1200 pesos es la que le compró los zapatos ah sí 1000 pesos y muchas gracias norma 200 y artemio lópez de dot city kansas de kansas le envía 4000 pesos mire que bendiciones gracias muchas gracias 2000 2000 3000 4000 y 4000 y 4000 ahí están muchísimas gracias te lo voy a agradecer toda la vida que se dure así es los otros están en común joel torres es de los 20 dólares de ontario california norma cosme 1200 pesos de puerto rico y artemio lópez de kansas 4000 pesos muchas gracias a todos y que dios les dé más porque para ayudarme con esto me van a servir mucho muchas gracias no yo como agradecerles ok aquí estamos en vivo pues pues lo bueno que está bien ustedes no que si puede caminar poquito así si me levanto en la mañana me voy y me lavo y este y luego me desayuno y me vengo para acá pues no tengo otra cosa que hacer no puedo ya le dijo a la virginia que lo voy a llevar el sábado si que bueno que te lleve Fabián que bueno si pues es el día que puede el güerito que bueno muy buena ayuda si que bueno porque realmente usted sí lo ocupa más ahorita como se encuentra de salud fui ayer al día mañana voy a ir con los dientes de Beto no le digo y yo también me voy a checar una caries que traigo estuvo buena la lluvia no si estuvo bueno si ya tuvimos un rato sin tele ah si en la casa también se fue aquí se retiene con la tele si y el el triate no ha venido no es que le cura después de medio de día viene muy bien chuchi pues que gusto me da fíjese que la gente pues aquí está al pendiente como puede ver desde tan lejos no sé si si Kansas si está muy lejos y Puerto Rico también y Ontario California si ya Norma come como ha hecho bien no si muchas gracias Norma ok andale pues chuchi estamos pendiente aquí cualquier cosa ya sabe ahí tiene mi número este voy a dar si me invito ok saludos a todos gracias adiós que a ti está bien ok